Señal directa. Bueno, estamos de regreso en señal informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Adelante. Sonia, buenos días. Belén, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Es recomendable tener al alcance del oído a alguien sensato que resista el tirón tenaz de la marea creciente de opiniones uniformizadas. Que nos fuerce a poner en duda nuestras certezas más reflexionadas y más. Que nos ponga en situación de preguntarnos si nuestros pensamientos dialogan con las certidumbres para examinarlas o simplemente buscamos las ideas que refuerzan lo que ya de por sí nos provee seguridad. Más aún, tener al alcance del oído a alguien sensato que resista el tirón tenaz de la marea creciente de opiniones uniformizadas que nos empina al abismo de la vergüenza en donde la sola inteligencia que cuenta es la que resulta útil para meternos en la corriente mayoritaria y acrítica, perfectamente mimetizados con el pensar de quienes la conforman e ignorantes de que hay otros caudales, también según ellos mayoritarios, que son la afinidad facilona, también vergonzosa, de otros y otras. El impulso por adscribirnos a un grupo, a un clan, es tan antiguo como una de las características de nuestra especie. Somos seres gregarios. Pertenecer es uno de nuestros afanes primarios. Hacernos parte de un todo que nos atrae en el origen por supervivencia, individuos con necesidades y miedos y pretensiones similares. Ahora, hacernos parte de una multitud de enteros. En el trabajo, estar del lado de quienes permanecen, de quienes no tienen conflictos y saben lo que ha de hacerse. O en su opuesto, los que apremian cambios y quieren tener mejores soluciones a las que están en boga. Igual hacemos en el barrio, en la familia ampliada, al elegir equipo de fútbol o candidato a la presidencia de la república o a la gubernatura. Lo que sigue, luego de que nos sentimos y somos componentes de un conjunto, es dar justificaciones para nuestra elección. Van de las muy silvestres porque quise o porque sí, a elaboraciones intrincadas que rozan la filosofía, la historia, la ética y cuanta noción de libertad tengamos presente. Si lo dejáramos en este punto, simplemente exponer nuestros argumentos porque nos convencieron a nosotros, la paz sería el estado habitual de la convivencia. Para nuestra mala suerte y la de las generaciones previas y las de las que habitarán el planeta de aquí en adelante, no nos conformamos con que las tesis justificadoras nos persuadan y nos dejen tranquilos a nosotros. Una vez que lo conseguimos, comienza a parecernos nítidamente irracional que los demás no las usen para sí mismos, cosa que estos demás hacen igual, pero en sentido contrario, con lo que se desata el conflicto y se instala la parálisis del progreso. Deja de importarnos lo que esté más allá de los argumentos, merced a lo cual mostramos una de las facetas más celebradas del cerebro humano. Los problemas objetivos, digamos el hambre, los pobres y la violencia criminal, dejan de ser hechos verificables para convertirse en carne de debate, meras subjetividades. El hambre se torna falta de productividad de alimentos, los pobres son nota de pie de página de la pobreza y de la violencia criminal, dejan de importar las víctimas o la justicia. Lo destacable son los índices, los indicadores y las tasas de medición. En un lapso muy breve, dejamos de mirar la relación entre los sucesos, las palabras, las personas y la vida en la tierra. Bueno, en México, para concentrarnos en lo que reafirmen nuestras creencias, esas que ganan su sentido más alto cuando tienen a otras a las cuales enfrentarse. Si el producto interno bruto del país, según una agencia internacional, decrecerá dos décimas, no nos importan los empleos perdidos que esto supone o la menor derrama de beneficios, de por sí exigua, que recibirán las más y los más necesitados. Lo destacable del dato es que comprueba nuestro juicio previo, que el presidente nos hundiría. Y ojalá en seis meses Gurría diga que se equivocó, que no perderemos dos décimas, sino un punto entero del PIB. ¡Ah, cuánta satisfacción nos daría! Y si se cumpliera, y la miseria y la fuga de capitales y el desempleo fueran sus efectos, ¿qué importa? Merecido se lo tiene el país por no atender a quienes alertamos válidos de los mejores conceptos. Mejores por una razón evidente. Son nuestros. Pero desde la otra mayoría, por cierto, mayor que la previa, el comportamiento no es muy diferente. Expectan a quien tienen al alcance amigo o enemigo, vean nada más quién hace el anuncio, vean a quiénes le hacen caso. Entonces describen a sus rivales asidos a una sociología vulgar y con una estratificación medieval en mente. Con esta adscripción de los supuestos adversarios a su peculiar tablero de castas y a otro en el que acomodan a los culpables históricos de la devastación, dicen ellos en la que estamos, este bando explica las dos décimas de declive del producto interno bruto. Y claro, tampoco le interesa reflexionar sobre las implicaciones, ni siquiera sobre las operaciones matemático-económicas que llevaron a la reducción de las expectativas de crecimiento. ¿Para qué? Parecen definir ambas facciones, si la política es el acto mediante el cual se demuestra que el rival está equivocado. Es fácil embarcarse en estos duelos en los que nadie gana. De ahí que sea común que no nos demos cuenta que dejamos de ser críticos y de pensar más allá de los prejuicios. Y peor, no notamos el momento en el que dejamos de escuchar a quienes opinan de manera diversa y hay algo aún peor. No reparamos en que dejan de interesarnos los problemas, los que nos aquejan como sociedad y como individuos. Los dejamos en calidad de campo, de juego, para el deporte de tener la razón a como de lugar. Por estos días estamos entrampados en los puntos de caída de la popularidad del presidente. También en los miles que en varias ciudades del país se manifestaron para decirle a aquel que no les gusta como gobierna. Y de este modo puede pasar el sexenio. Unos tirando de la soga para un lado, otros en sentido opuesto. De ahí que sea recomendable tener al alcance del oído a alguien sensato que resista el tirón tenaz de la marea creciente de opiniones uniformizadas. Y qué mejor que fuéramos nosotros mismos, cada cual. Si nos pesa oír a los que estiman diferente la realidad, al menos oigámonos a nosotros mismos al momento de alegar. Es terrible escucharnos necios al valernos de lo que sea para convencer, para que nuestra verdad sea la única. Tal vez sirva para que algo de humildad nos aborde, preguntarnos, ¿cómo contribuyo con mitosudez a salir de las inmensas broncas que tenemos? El presidente no puede solo, es evidente. Y entre más sigamos entretenidos con la polarización, más solo se va a ir quedando. Pero eso sí, con estupendas falacias enfrascadas en una lucha mentalmente superficial que no más produce memes. Muchas gracias. Bueno, pues ha habido a lo largo de todo lo que ha sido este sexenio, Augusto, una sobreexposición del presidente para temas pequeños, medianos y grandes. Y esto me parece que hace que las discusiones de alguna manera radicalicen mucho más que la visión de los mexicanos sobre lo que está sucediendo sea mucho más atenta a lo que había sido en otros sexenios. Sí, por ese lado hemos ganado. Pero a final de cuentas, esta sobreexposición presidencial, este estar atentos a sus menores dichos, a sus aciertos, a sus hierros, nos lleva justamente a desentendernos de la otra realidad, la que en verdad podemos constatar. Y que solo podemos atender trabajando en común. No podemos prescindir de nadie, ni de los que piensan de una forma, ni de los que piensan de la otra. Sin embargo, nos quedamos viendo lo que podríamos resumir en esa expresión del presidente. Yo tengo otros datos. En ese tener otros datos, lo que dejamos implicado es que la realidad se queda perfectamente periférica. Claro, porque no hay matices, no hay puntos intermedios. Todo es quienes están a favor de su gobierno o quienes, como él dice, o como algunos de sus seguidores dicen, pues lo único que están haciendo es tratar de hacerle agujeros a la lancha para ver si se hunde, ¿no? Sí, y con esto posponemos una de las cosas que nos podría rescatar de muchísimos de los problemas que tenemos. El fijarnos metas en común, como sociedad, de región en región, de municipio en municipio y por supuesto como país. Evitamos eso justamente porque lo que nos interesa es hacer ver que el otro se equivocó, que el otro no tenía la razón y que nosotros la tenemos. Y en eso así podemos pasar el sexenio y solo acumular argumentos para que quien pretenda la presidencia en la siguiente elección los tome y caigamos en el mismo juego esperando que los demás se equivoquen para que nosotros no ganemos ni perdamos. Simplemente evidenciemos eso tan superficial que es tener la razón. Y da la impresión además, no sé, a gusto de que seguimos como en el arranque, ¿no? Como que en estas discusiones el gobierno no termina de decir ya está a las bases de lo que va a ser este sexenio, vamos a darle, ¿no? Sí, y eso que mencionas es muy importante porque de pronto se nos olvida que apenas vamos a cumplir medio año de este gobierno y cada día lo juzgamos como si lo que estuviéramos contemplando es el todo, el todo del presente y el todo del futuro. Y así no dejamos espacio para este discurrir que bien dices que nos lleve a que el gobierno verdaderamente comience. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias. Hay que estar también un poco, como tú dices, atento a las voces que están informadas, a las voces que son más sensatas, que nos pueden dar a lo mejor lecturas de las decisiones que se toman más equilibradas. Por supuesto, y sí las hay y sobre todo hay que ponerlas a dialogar con nosotros mismos, con nuestras creencias. Claro. Muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia Belén, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos.